Así es, gracias compañeros, hasta estudios principales en Hablecoma, la televisión digital con cámaras de José Oseguera Nos encontramos desde la Jardín de Niños, Franci Binelli en La Laguna, Colonia La Laguna Pues también donde tenemos el certamen de belleza de la madre más bella de todas ¿Cómo están madres? Bien ¿Solteras o casadas? Casadas ¿Una de ustedes medio que ya aquí pues con las cámaras y solteras? ¿Ah? No Todo bien Por allá la soltera, para bonitas las madres y también pues miramos a todos los niños de este jardín ¿Cómo estamos niños? Bien ¿Qué es lo que queremos? Queremos techo, queremos techo, queremos techo, queremos techo, queremos techo Y también, y los padres, queremos techo, queremos techo Piso también Piso también Piso, piso también ¿Cómo? ¿Cómo? Queremos el piso también porque no solo el techo, queremos que tener bien bonita esta piso Y entonces por eso, queremos techo, queremos piso Queremos piso Queremos piso Queremos piso Queremos piso Con chorizo Pero bueno Porque queremos comida también Bueno, Jardín de Niños, Escuela Francis Minelli Miren, esta habla interesante, venga directora, pase por acá por favor Venga, aplauso a la directora Queremos direct Queremos ¿Cómo me le va a dar a su nombre? Muy bien, muchas gracias Bueno, mi nombre es Jessica Varela Trabajo en este centro educativo Francis Minelli de la Colonia La Laguna Y hoy pues tenemos el gusto de tenerlos aquí Y como dice el dicho, como anillo al dedo Como anillo al dedo Cuéntenos cuáles, bueno, las actividades que ustedes han hecho Y lo que necesitan Llamado al Ministerio de Educación Porque aquí ocupan algo bastante importante Sí, bueno A inicio de año nosotros hicimos las solicitudes Para que iniciáramos la construcción de una aula A raíz de que la demanda de matrículas se dio increíble Aumentó casi, se podría decir, el 80% Más de lo normal Entonces, eso hizo que hubiera una demanda más De lo que es maestros y aulas Afortunadamente tuvimos las maestras Pero no las aulas Entonces mandamos una serie de solicitudes ¿Verdad? A la de Japón Inclusive a Rodrigo Wong Arevalo ¿Verdad? Y mandamos también una solicitud A la Secretaría de Educación Y hasta el día de hoy No ha habido ninguna respuesta Entonces, los padres de familia A través de la directiva Ellos vinieron y hicieron una rifa O una venta Y también regalaron bloques Y empezamos la construcción Pero eso quiere decir Que no hay todavía un término Porque no lo podemos terminar Porque no rinde No hay dinero para terminarla No hay dinero para terminarla ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! Porque no tenemos dinero los padres Entonces queremos que nos ayuden Así es, no hay dinero Ya el aula pues se está construyendo Pero todavía le falta El llamado para el Ministerio de Educación Que les venga a apoyar Porque la demanda de alumnos Pues de niños y niñas Es bastante grande Y aquí pues se ocupa necesario El Ministro de Educación Esta aula Para que les venga a apoyar Escuela Francis Vinelli En la Colonia La Laguna En la Colonia La Laguna Si usted ve Aquí es una zona Donde los padres Hacen un mayor esfuerzo Para trabajar Para colaborar ¿Verdad? Pero más sin embargo Ellos siempre dicen presente ¿Verdad? Son padres de bajos recursos Los niños igual Son padres de Niños de bajos recursos Pero Siempre están apoyando Pero hasta donde pueden ¿Verdad? Entonces sí Así pedimos a la Secretaría de Educación Que hasta donde ellos puedan También nos colaboren Y nos apoyen Porque este es un centro gubernamental Donde ellos aquí También tienen el deber Y el derecho de responder Que las dos partes Ya ellos Los padres y alumnos Están colaborando Ahora piden Para terminar las aulas En la Secretaría de Educación Que vengan Escuela Francis Vinelli En La Laguna Pero antes de maestra Vuelta Que ya me imagino Las personas ahí ¡Uy! Bueno pues con este informe Venga para que Que se me hizo la Venga para acá Usted pasarela Una pasarela Para acá Pasarela Pasarela Ahí sí ¿Cómo es el chilvado? Pasarela 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 Vamos Pasarela Pasarela Rapidito Vamos Rapidito Uno Así va Ahí está Ahí está Pasarela Net handy Pasarela 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 Un saludo A mis mejores amigas Nosotros retornamos con cámaras de José Oseguera hasta Estudios Principales en Hable Como Habla. ¡La mayor televisión digital!